La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Mira ahí, Nieves, buenas tardes, hola Hola, buenas tardes Fíjate, hoy que hemos estado dando la brasa con lo del karaoke y todo Con lo que vamos a contar esta tarde estaba pensando que la historia es un poco como la música O como otras disciplinas, quiero decir, en la música no solo existen los grandes compositores o los grandes artistas La letra pequeña también tiene su valor, ¿verdad? Pues lo mismo en la historia, ¿no? Más allá de las fechas señaladas, de los grandes episodios Coño, de repente algo que ocurrió en un lugar pequeño Aparentemente una tragedia como tantas hay en la vida Bueno, pues resulta que pone al descubierto que el ser humano a veces es campeón olímpico de la estupidez Lo malo es que eso, como en el caso que hoy nos ocupa Lo malo es que eso se le ve a veces un montón de vidas por delante Así es Fíjate que además la de hoy es una de esas historias en las que te paras Porque de repente le das importancia a algo Pero hasta ese momento no habías prestado atención Asuntos así tan cotidianos que simplemente están ahí hasta que dices Anda, esto era por esto Por ejemplo, el olor a gas El olor a gas es un olor inventado Porque el gas no huele Pero si no lo hueles te puede matar Por eso hubo que dar olor al gas Cada gas huele de una manera Pero porque se ha decidido que huelan así Algunos huelen ahí a repollo podrido Otros huelen ahí a cebollado Pero son aditivos, olores que se añaden Para que si hay una fuga de gas se pueda oler Se pueda detectar Yo esto no había reparado nunca Yo tampoco En mi vida Pero es claro, es que el 18 de marzo de 1937 En un pueblo de la América profunda, muy profunda Pero un pueblo muy próspero Que se llama New London Voló Bueno, más que volar Literalmente el edificio se levantó del suelo Por una explosión de gas Durante semanas Hubo una fuga que nadie detectó Porque nadie olía a gas Nadie La peor noticia es que murieron 294 personas Y mucho peor aún Que 270 de esas personas eran niños y adolescentes Entre 10 y 17 años Porque lo que explotó fue el colegio del pueblo Los otros 24 muertos fueron profesores Y algún adulto que andaba por allí Eran las 3 y cuarto de la tarde Y los niños más pequeños se libraron Porque esos salían un poquito antes del cole Y esos ojos fueron los muertos 294 Porque hubo otros 100 y pico heridos En el cole había en total 500 alumnos Porque eran no solo de ese pueblito Sino de los alrededor de la comarca Y 40 profesores en el momento de la explosión Fue entonces cuando se entendió La importancia del olor a gas Por eso es obligatorio que el gas huela Pero bueno, esto tampoco fue Esto no fue un simple accidente Que lo fue La irresponsabilidad también tuvo mucho que ver Oye, pues vayamos al principio, ¿no? Vayamos a conocer el contexto de esa irresponsabilidad de la que hablas Sí Vámonos a un pueblito Vámonos a un pueblito muy pequeño Se llama, como he dicho, New London Que más que un pueblo era un poblachón tejano Ahora no llega ni a mil habitantes Pero la zona de Texas en la que está Era uno de los lugares más potentes de Estados Unidos Económicamente hablando De los más prósperos El petróleo manaba allí a raudales A principios de los años 30 Fíjate la época Era la gran depresión Que estaba provocando la ruina de familias La quiebra de empresas Cierre de bancos En las grandes ciudades Y en las zonas rurales Una inmigración masiva Por culpa de las hambrunas y las sequías Bueno, pues en determinados lugares de Texas Eso ni les rozó Y uno de los pueblos en los que la brutal crisis económica Ni se detuvo Fue en New London Está muy al este de Texas Casi llegando al estado vecino de Louisiana Donde el dinero podría decirse Vamos Para no exagerar No que le salía por las orejas Pero vamos No Comparado con otras ciudades De otros estados No les faltaba de nada No les faltaba allí un perejil Gracias a los impuestos Que dejaba el petróleo Y entre las buenísimas instalaciones Que se pudieron construir Gracias a los impuestos Fue una magnífica escuela pública Para eso sirven los impuestos Entre otras cosas Era un gran colegio Con unas estupendas instalaciones deportivas Que tenían hasta campo de fútbol americano Una estupenda biblioteca Aulas amplias Cafetería Estaba construido con ladrillo Con acero Con hormigón No eran esas casas Que hacen por esa zona en Estados Unidos Que luego vemos que viene un tornado Se le chupa la casa Porque es que son de papel maché No Este era un colegio Chulo, chulo, chulo Ya, lo que estoy temiendo Es que quizá no fuera tan chula La instalación de gas del cole Porque si pasó lo que pasó, ¿no? Claro, a eso vamos El petróleo de New London No solo dejaba dinerito jugoso en la zona También proveía a la ciudad De una cosa inodora e incolora Muy útil para dar calorcito Que es el gas Vamos a contar esto así por encima Porque todos sabemos lo que es el gas Para qué sirve Que viene por gasoductos Que llega a la caldera Y que tú abres el grifo de tu ducha Oye, y el agua sale calentita Vale, pero ¿de dónde viene el gas? Pues de donde hay grandes bolsas de gas Que suele coincidir Suele coincidir Con los sitios que también tienen petróleo El gas y el petróleo son de origen natural Se han ido formando a lo largo de millones Y millones de años Por la descomposición La putrefacción de plantas Animales, microorganismos Se llaman combustibles fósiles por eso, ¿no? Bueno, porque se han formado A lo que en su momento Por la putrefacción de los organismos vivos El petróleo en realidad Es una guarrería negra y pegajosa Pero en realidad es muy natural Se ha formado de forma natural Y está a mucha profundidad Pero esa acumulación De restos orgánicos podridos También provoca que se formen bolsas de gas Gas natural, lo llamamos Por lo general El gas natural está en capas Más superficiales que el petróleo Y aunque existen bolsas aisladas De gas natural Suelen estar junto a los yacimientos de petróleo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, para que yo lo entienda Estaba ahí Haciendo la digestión De lo que has contado hace un momento O sea, si pinchas Y si perforas para sacar petróleo También encuentras en la perforación Gas natural Algo así sería, ¿no? Sí, más o menos Ojo, esto contado también A nivel que yo lo entiendo Ya, ya, ya Un poco a lo bruto Nivel usuario Para entendernos, ¿no? Más o menos Sí, tú pinchas el petróleo Y también salen bolsas De gas natural Las ciudades En la época En la que estamos hablando En los años 30 Habían dejado de usar gas Para la iluminación Desde que se extendió El uso de la electricidad Que era más barata Porque llevar el gas A las ciudades era caro Había que hacer muchas canalizaciones En New London, sin embargo Y en los pueblos De toda esa zona Tenían gas para dar y tomar Que salía de los pozos de petróleo Y que utilizaba la empresa De los yacimientos Para alimentar Sus propias instalaciones Ese gas Diciendo, bueno, pues mira Es un regalo que nos dan Era un gas de baja calidad Inestable Pero, oye, hacía su servicio Y encima es que salía gratis Y como ese gas Lo tenían ahí mismo Pues aquí cada uno Se apañaba a su bola Muchos vecinos Y empresas decían ¿Para qué vamos a pagar A la empresa oficial Instaladora La que tenía la red De canalización Que te llevaba el gas a casa Que era la United Gas Company Si en New London Pues hombre Aquí es que es relativamente fácil Engancharse de forma clandestina A ese gas Que utiliza la empresa petrolera La empresa además Hacía la vista gorda Porque total Es que a ella no le costaba dinero Era un gas que le salía Ellos solo se dedicaban al petróleo Y el gas que le salía Con el petróleo Era excedente Era un regalo Lo usaban en sus instalaciones Pero sobraba gas Para quien quisiera Pues se enganchara Por su cuenta Y riesgos Como los que hacen Enganches ilegales A la red eléctrica ¿No? Con sus peligros incluidos Claro Como está ahí Bueno Pues tú te enganchas Allá tú Incendios Descargas Riesgos En fin De todo Bueno Pues como pudo demostrarse También tenía muchos riesgos Engancharse clandestinamente A la red de gas En New London Pero como prácticamente Todo el pueblo Vivía de las explotaciones Petrolíferas Casi todos entendían Y sabían Cómo apañar Unas tuberías Para llevar el gas A su casa O a su tienda O a donde hiciera falta Porque vivían de eso Sabían manejar Esas infraestructuras Y si sabías de alguien Que lo estaba haciendo Aunque fuera ilegal Bueno pues callaban Porque total Como todo el mundo lo hace Lo de siempre ¿No? Y llegó el día Llegó el día De recortar gastos En el colegio Claro ¿Para qué vas a pagar cuatro Si puedes no pagar nada? Qué tontería El arquitecto Que diseñó el cole Tan chulo que tenían Allí en New London Había previsto En los sótanos La instalación De una gran caldera Y la distribución De calefacción Por agua caliente Que iba por radiadores Pero a la junta escolar En el momento No le gustó ese plan Y se decidió Que mejor poner Calentadores de gas Por todo el edificio Pues con una maraña De tuberías Vale Se podía hacer Ningún problema El suministro de gas Del colegio Lo proporcionaba La instaladora oficial La United Gas Company Pero es que llegó el día A principios de 1937 En el que la junta escolar De acuerdo con el inspector De la zona Decidieron Que menuda tontería A estar pagando A la distribuidora oficial Pudiéndose enganchar El colegio A la tubería De gas residual El que salía De los pozos De alguna de las compañías Petroleras locales Mala idea Pésima idea Bueno y para la propia junta escolar Que supongo estaría Integrada también Por padres y alumnos ¿No? ¿También aprobó Cometer una ilegalidad? Porque era eso Lo que se estaba probando Totalmente Totalmente Claro Esto es la cosa esa De si todo el mundo lo hace ¿Por qué nosotros no? Para ahorrarse algo Sí Pero además Los típicos que se sienten tontos Por hacer las cosas bien Si lo hace todo el mundo ¿Qué va a pasar? No pasa nada por hacerlo No pasa nada Hasta que pasa La junta escolar Anuló el suministro Con la distribuidora oficial Contrató a unos fontaneros Para que les hiciera La chapucilla De enganchar el colegio A la canalización Del gas cutre Pero gratis Y bueno Pues se quedaron tan contentos Pero el enganche se hizo mal Tuvo Tenía una fuga Y se empezó a acumular En el sótano del colegio Que recorría Un sótano que recorría Toda la fachada principal De uno de los Pabellones Eran varios Pabellones En colegios Que era un Un complejo estupendo Bueno pues El pabellón principal Que tenía 77 metros De fachada En ese sótano abajo Se fue acumulando el gas Esto fue a principios Del 37 en enero Algunos alumnos Y alumnas llevaban Quejándose Desde hacía dos meses Casi desde el mismo momento En que se hizo El enganche cutre Que a los chavalines Les dolían Dolores de cabeza Y tal Pero que raro Nadie sabía Nadie sabía Porque nadie Lo relacionaba Con una posible fuga Y esto nos lleva Al comienzo Hace un ratito De esta Que no es poco Nadie lo relacionaba Con una posible fuga Porque nadie olía a gas Nadie conseguía identificar O vincular una cosa Con otra Claro Los chavales Quejaban De la cabeza Esto Lo otro Y eso fue Acumulando Y acumulando Y acumulando Claro Hasta que aquel 18 de marzo El colegio reventó Reventó Literal Literalmente Literalmente Primero se levantó Dicen que Se levantó del suelo El edificio hizo Boom Se levantó Y luego cayó Y claro Todos eran Eran escombros Y tal 270 niños Y adolescentes muertos Y 24 24 adultos A partir de entonces El estado de Texas Ordenó que se Olorizara el gas Para detectar fugas La norma luego Se extendió A todo Estados Unidos Y en Europa Donde en algunos lugares Ya se hacía Ya se hacía esto De poner olor a gas Pero ya se impuso También por ley De la tragedia De New London Nadie salió condenado Y nadie quería hablar Del asunto En New London Lo que queda allí Es el memorial De los chiquillos Una parte en el cementerio Un recuerdo que hay Pero todos callaban Porque todos Al fin y al cabo Claro Eran un poco responsables De aquello Porque total Nunca pasa nada Hasta que pasa De ahí la importancia Esa de decir Uy Huele a gas Pues ya hemos empezado La semana de nuestro Acontece que no es poco De nuestro paseo Por la historia Nieves Mañana más Gracias Carlas Un beso Un beso Hasta mañana Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita 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 De audio favorita